oración dictada por jesús a maría baltorta para liberar a nuestros seres queridos del purgatorio maría baltorta nacida en 1897 en caserta no lejos de nápoles hija de militar y madre de recio carácter por lo que sufrió frecuentes contradicciones finalmente padeció largos años de enfermedad hasta su muerte en 1961 en toscana dejó abundantes manuscritos que siempre afirmó como dictados y visiones su obra principal histórico doctrinal el evangelio como me ha sido revelado antes denominado el poema del hombre dios relata con admirable exactitud geográfica de lugares que nunca visitó y soltura de estilos abundantes pasajes de la vida de nuestro señor y la santísima virgen desde el nacimiento y la infancia a la resurrección ascensión pentecostés y asunción mensaje de jesús a maría baltorta sobre el purgatorio en 1943 jesucristo se apareció a la vidente maría baltorta y le dio este mensaje revelador sobre el tema del juicio del purgatorio dice jesucristo quiero explicarte qué es y en qué consiste el purgatorio y te voy a explicar de forma que ha de chocar a tantos que se creen depositarios del conocimiento del más allá y no lo son las almas inmersas en aquellas llamas no sufren sino por el amor no desmerecedoras de poseer la luz más tampoco dignas aún de entrar inmediatamente en el reino de la luz ya que al presentarse ante dios son revestidas por dicha luz mueren en estado de gracia pero no han purificado totalmente su alma pues no han pagado las penas que se acumulan en virtud de los pecados cometidos en la tierra en una breve y anticipada bienaventuranza que les certifica su salvación les hace ver lo que será su eternidad y lo que hicieron a su alma privando la de años o de siglos de feliz posesión de dios qué es lo que quiere el dios uno y trino para las almas creadas por él el bien el que quiere el bien para una criatura que sentimientos abriga hacia ella sentimientos de amor a qué faltaron las almas al amor si hubieran amado mucho habrían cometido pocos y leves pecados unidos a vuestra debilidad e imperfección pero nunca habrían alcanzado la persistencia consciente en la culpa ni siquiera venial habrían visto la forma de no afligir a su amor y el amor viendo su buena voluntad les habría absuelto incluso de los pecados veniales cometidos como se repara también en la tierra una culpa expiándola y cuando es posible a través del medio con el que se ha cometido quien ha dañado restituyendo cuánto quitó con prepotencia quien ha calumniado retractándose de la calumnia y así todo hay que orar mucho para que estas almas que sufren para alcanzar la alegría sean rápidas en alcanzar el amor perfecto que les absuelve y les une conmigo vuestras oraciones vuestros sufragios son nuevos aumentos de fuego de amor aumentan el ardor pero oh bienaventurado tormento también aumentan la capacidad de amar aceleran el proceso de purgación alzan las almas sumergidas en ese fuego a grados cada vez más altos las llevan a los umbrales de la luz abren las puertas de la luz en fin e introducen el alma en el cielo los serafines salen al encuentro del espíritu purificado con la inmolación de amor y le enseñan el santus eterno para cantar al pie de mi trono oramos esta oración con fe y amor durante nueve días consecutivos recibiremos una gran ayuda de nuestro querido difunto en el purgatorio oración por las almas del purgatorio dictada por Jesús 24 de octubre de 1944 escribo todo lo que Jesús dicta llega el mes dedicado a los difuntos ruega así por ellos oh Jesús que con tu gloriosa resurrección nos has mostrado como serán eternamente los hijos de Dios concede la santa resurrección a nuestros seres queridos fallecidos en tu gracia y a nosotros en nuestra hora por el sacrificio de tu sangre por las lágrimas de maría por los méritos de todos los santos abre tu reino a sus espíritus oh madre cuya aflicción finalizó con la alborada pascual ante el resucitado y cuya espera de reunirte con tu hijo cesó en el gozo de tu gloriosa asunción consuela nuestro dolor librando de las penas a quienes amamos hasta más allá de la muerte y ruega por nosotros y ruega por nosotros que esperamos la hora de volver a encontrar el abrazo de quienes perdimos mártires y santos que estáis jubilosos en el cielo dirigid una mirada suplicante a Dios y una fraterna a los difuntos que expían para rogar al eterno por ellos y para decirles a ellos he aquí que la paz se abre para vosotros amados tan queridos no perdidos sino separados que vuestras oraciones sean para nosotros el beso que añoramos y cuando por nuestros sufragios estaréis libres en el beato paraíso con los santos protegernos amándonos en la perfección unidos a nosotros por la invisible activa amorosa comunión de los santos anticipo de la perfecta reunión de los benditos que nos concederá además de gozarnos con la visión de Dios el encontraros como os tuvimos pero sublimados por la gloria del cielo amén con aprobación eclesiástica otorgada por Monseñor Román Danilac en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo